Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en color En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu fallecío Lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras 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 Como mi vida Tu me quieres dejar Yo no vivo sin ti Contigo me voy mi negro Aunque me cueste morir Tu me quieres dejar Yo no vivo sin ti Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Ocho Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene là